¿Qué tal amigos? Estamos aquí en otro video Ahora con un generador marca Ryobi Este video lo voy a hacer con un generador Ryobi Pero por lo general, todos los generadores tienen las mismas características Tienen los mismos sensores, las mismas opciones Este generador me llegó y no encendía Lo primero que pensé fue, tiene el carburador sucio A lo mejor lo dejaron con gasolina Y tiene combustible viejo Y el carburador se ensució Limpia el carburador y pues siguió sin encender amigos Pero lo que me extrañaba era que hacía por encender Pero no encendía Bueno, aquí en este video les voy a mostrar Cuando tengan un generador que no encienda Primero que nada deben de checar Les voy a dar los puntos que deben de checar Primero que nada, tienen que checar Que tenga el nivel de aceite correcto Porque estos generadores tienen un sensor Que hace que si no tiene el nivel de aceite correcto No va a encender Ese es el primer punto Llenen el aceite Traten de encenderlo No encendió Y ya tiene el nivel normal Este cable de aquí Es un sensor Viene a dar aquí, miren Este es el sensor del Sensor del aceite Desconectenlo Y vuelvan y vuelvan a intentarlo No enciende No enciende Bueno, este cable de acá Que en mi caso este fue el bueno Es el sensor del CO2 Del CO Del bióxido de carbono Si este sensor está malo O tiene algún defecto No va a encender Aquí en mi caso Desconecté este sensor Y ya lo que es Mi generador Funcionó Aquí así, miren Nada más le pones en start Así de sencillo Prende Así de sencillo Debe prender Amigos Y pues Esas dos cosas Son las principales Causas que pueden hacer Que tu generador No funcione Sensor del CO El Sensor del aceite Y tercer caso Ya al final Chequen Que Su carburador No tenga Residuos O que esté Lo que es el sarro De combustible viejo En la capuchita de abajo Que esté obstruyendo Ese ya sería El tercer paso Porque ahí ya tendrían Que quitar el carburador Y pues ya se requiere Más tiempo, verdad Hay otro caso Que lo veo Muy Muy difícil Es Que el generador Lo hayan volteado Hacia el lado Izquierdo Y que se venga Aceite hacia el mofle Y que el mofle No permita Que tenga el escape Correcto Y que se ahogue Ese es otro caso Pero es muy raro El otro caso Puede ser Que la bujía Este quebrada También recuerden Echarle un ojito A la bujía Y pues Eso es todo amigos En este video Solo les quería compartir Esas dos causas Que pueden hacer Que tu generador No funcione Y que tu puedas Pensar Que tiene un problema Grande Y lo lleves a un taller Son dos cosas Muy sencillas Como en mi caso Yo nada más Voy a eliminar Lo que es el sensor Del CO No lo voy a reemplazar Solo lo voy a eliminar Si ustedes gustan En su caso Reemplazarlo Cambiarlo por otro O checarlo Limpiarlo O algo Para ver si eso es lo que tienen Y pues eso es todo amigos Ya saben Mi nombre es Andres Espero y les gusten mis videos Suscríbanse a mi canal Si les gustan mis videos Denle un like Y recuerden que estos videos Los hago Por si tienen algún problema Y mis videos Les puede servir Les puede ayudar En ahorrarse algo de dinero Y solucionar sus problemas Ya saben Mi nombre es Andres Nos vemos amigos Hasta luego Que tengan un buen día